Bien, aquí estamos. ¿Cómo se llama esta Guerrerense? A ver. Me llamo Sarai Adame. ¿Saraí Adame? Sí. Ajá. Pues aquí estamos en el Guerrerense Taquería, en la Taquería El Guerrerense, en lo que vendría siendo 2622 East McDowell Road, Phoenix, Arizona, con el código, el postal o el zip call 85008 y el teléfono es el 602-275-0555. En esto que realmente no es un comercial, es una entrevista, una plática, porque estamos rescatando nuestras tradiciones, nuestra cultura, de lo que vendría siendo la gastronomía, la comida auténticamente mexicana. Y en este caso, pues, la señora o señorita aquí, Adame, ¿verdad? Señorita. Eso. Señorita aclarando. Por favor. Ustedes, ¿de dónde es? De Chilpancingo, Guerrero. De Chilpancingo, Guerrero. Es la capital, ¿verdad, Guerrero? Sí, es la capital. O sea, que muchas veces nosotros nos damos cuenta que mencionamos Acapulco, que es el puerto mundialmente conocido turísticamente hablando, pero la capital es Chilpancingo, aunque sea más famoso de lo que es Acapulco, pero en realidad, porque la mayoría de la gente conoce, pero también hay mucha historia en Guerrero, en Chilpancingo, en Taxco, en Iguala, en… ¿qué otros pueblos hay por allá? ¿Que no me acuerden? A ver, aparte de la quebrada, ¿no? Así es de que… ¿Qué vino a comer ahorita? Pues, un rico pozole verde. El pozole verde. Sí. Tradicional. Tradicional. Cada jueves. No le pongo el plato porque ya se lo acabaron por acá, pero ahí está vacío, jajajaja. Ya se lo acabaron. Acostumbro venir todos los jueves aquí a lo que vendría siendo la taquería el Guerrerense por la McDowell. Aquí, entre la 24 calle y la 32 calle. Esa es la parte, este central de Phoenix, Arizona, la capital del estado del Gran Cañón. Así es de que, aquí la señorita Adame. A ver, ¿cómo está que usted de niña comía de su familia allá en Chilpancingo, pozole verde? En México cada jueves, por lo regular cada jueves tenemos pozole. Oh, entonces, de allá viene… De allá viene la tradición. La costumbre de que los jueves… Ajá, los jueves. Pero, ¿por qué nomás los jueves? ¿O hacen a veces todos los días? No, nada más los jueves hacen. Oh, eso sí lo estoy conociendo. Sí. Porque yo como entrevistador, su servidor amigo es siempre Luis Lim, de gocampeones.com y de revistaarizona.com, saludando a todos los amigos guerrerenses, paisanos, de nuestra querida y amiga acapulqueña Gaudelia Díaz Romero Cristal, una gran cantante y deportista olímpica, pero también a Joan Sebastián, otro de los artistas, pues, muy importantes de este estado también muy guerrero, guerrero en el aspecto social y político, que están también reivindicando sus derechos. Unos saludos para todos nuestros amigos de Guerrero, México. Y hablando de este pozole, a ver, ¿usted no va a saber cómo hacerlo o sí lo sabe hacer? La verdad, la verdad, no, por eso vengo mejor acá. No soy tan buena en la cocina. ¿Pero qué trae el pozole que está tan rico? Pues, es de mole, mule verde. Ajá, mule verde. Nada más creo allá, en el sur, un guerrero. Y aquí en esta taquería, el guerrerense, también venden un pan estilo Xochipala. Yo he oído hablar también de este poblado de Xochipala, que por cierto, pues, también está muy rico, porque el pan y el pozole, por supuesto, yo lo probé la semana pasada y también está bien bueno. Sí, el pan está bien bueno, porque más que porque lo hacen aquí, está calientito y muy rico, muy rico. Ajá, y así es de que, ¿qué recuerdo le trae el pozole? Ay, me recuerda y me sabe a México. Ah, le sabe a México, pero suspira. Sí. Allá tiene mucha familia. Sí, bueno, mi papá está aquí. Sí, pero mi mamá todavía está allá. ¿Y tiene hermano? Mi abuelita, mi estilo. A ver, ¿cómo se llaman? Mándales unos saludos, pues. Saludos a todos. ¿Cómo se llama su mamá? Nancy Rodríguez. Nancy Rodríguez. ¿Y quién más? Mi abuelita se llama Elvira Brito. ¿Elvira Brito? Sí, también de la sierra. De la sierra. Ha de estar muy bonito, guerrero, como todos nuestros pueblos. Yo soy de Sinaloa y también en Sinaloa, pues, tenemos el pozole. Pero también el menudo blanco de pancita, de garra, de pata. Pero el pozole, sinceramente, yo nunca lo había querido probar porque no estoy acostumbrado. Pero hace unos días me quería comer un cocido y me dijo aquí el señor Francisco, ¡Pruébalo! Sí. Y qué riquísimo está. ¿Verdad? Sí. Muy rico. Sin palabras. Me quedé sin palabras. Pues ya ve que no es simplemente un comercial. Esto no es un anuncio. Sinceramente es conversar de nuestra gastronomía, de nuestra comida auténticamente mexicana y que, pues, nos enriquece también el paladar a nosotros. Saboreamos distintos platillos de esto que vendría siendo la amplia gastronomía nacional y, por supuesto, en estos momentos estamos hablando del pozole. ¿Qué otro platillo hay de por allá tradicional? Pues como los antojitos, los tacos dorados, mole verde. Mole verde. Bueno, la chalupa. Ajá, la chalupa. Sí, por los antojitos. Ajá. Así es de que, muchas gracias nuevamente. Señorita Adame, su nombre completo es... Sarai. Sarai. Adame. No, Sara. Sarai Adame. Así es de que, muchas gracias también por hablar con nosotros. Y vamos a saludar a todos sus paisanos a través del internet, de Facebook, de Twitter, de YouTube y, por supuesto, de aquí, de la revista que vendría siendo la plataforma digital más influyente y popular de Arizona, gocampeones.com, no solo de deportes y patrocinadores de la Copa Univision 2013 de este fin de semana, sino que también de desarrollo humano, de crecimiento personal y de cultura. Así es de que, de nuestras tradiciones en Revista Arizona también. Revista Arizona.com. Muchas gracias. Ok. Ok.